¿Te has preguntado cómo influirán las nuevas tecnologías en el desarrollo de las universidades o en el mercado laboral? Si la respuesta es sí, déjame decirte que no eres la única persona y que, ahora, hay espacios para discutir el tema con especialistas, académicos y empresarios. De hecho, el jueves 30 de agosto se llevó a cabo el conversatorio El Futuro de la Educación Superior en las instalaciones de primer nivel de la Universidad de la Libertad. Allí, todos reflexionaron en torno a la evolución de los modelos educativos frente a las demandas laborales y las exigencias tecnológicas. Para que te des una idea, uno de los grandes temas que permeó todo el conversatorio fue la aceleración del desarrollo tecnológico, representado de mejor manera por las inteligencias artificiales y cómo pueden afectar estos avances al mercado laboral y a la educación. Ante esto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, puntualizó que dichas tecnologías incomodan a las universidades porque transforman lo que sucede dentro de las aulas, y destacó que al paso tan acelerado con que está cambiando el mundo, debemos considerar que en el futuro cercano habrá carreras y trabajos que actualmente no existen. Más aún, ¿te habías dado cuenta de que los jóvenes llevan años queriendo estudiar las mismas carreras? Pues la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, detalló que en nuestro país la mitad de los estudiantes que pasan de nivel medio superior a la universidad quieren estudiar solamente 10 carreras. Administración, contabilidad, psicología, formación docente, ingeniería industrial, enfermería y unas pocas más. ¿Cómo hacer frente entonces a un futuro tan incierto con las mismas herramientas de siempre? Muchos de los ponentes coincidieron en que la mejor manera de lograrlo es dotar y reforzar en los jóvenes sus soft skills, es decir, sus habilidades sociales, de comunicación, sus rasgos de la personalidad y sus actitudes ante los problemas. A manera de ejemplo y relacionándolo con el ámbito empresarial y de innovación, el empresario Santula Iwori destacó que lo más importante para los emprendedores es tener siempre el coraje de innovar y la inteligencia emocional para saber que solo en lo desconocido es posible generar cosas nuevas. ¿Y tú, consideras que tienes lo necesario para los cambios que se avecinan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!